Posgrado de Universidad Mayor presenta En la 53ª sesión de Ginebra realizada hace poco, el Estado chileno tuvo que pasar una especie de prueba y decir qué tan bien o mal estamos en materia de discriminación en el caso de las mujeres y lamentablemente la nota no fue la mejor. Vamos a conversar acerca de eso, derechos humanos con poco cuesto en las mujeres. Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Hoy nos acompaña Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de la Corporación Humanas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Como siempre, primero que todo, gracias por acompañarnos, por sus innumerables mensajes, por ser parte de esta mesa y de interesarse en los temas que nosotros vamos planteando semana a semana. La semana pasada, de hecho, estuvimos conversando aquí en esta misma Mesa de Diálogo con Lorena Fries, que es la directora del Instituto de Derechos Humanos, y hablábamos sobre una situación bastante deficitaria en cuanto a cuál es la realidad en Chile versus la que deberíamos suscribir en términos de derechos y, por cierto, por los tratados internacionales también que hay. Pero la situación es aún más compleja cuando hablamos de derechos de la mujer. Carolina, gracias por estar junto a nosotros y por querer también compartir esto que, la verdad, abrimos un poco el tema la semana pasada y nos hemos ido encontrando con que estamos en una situación bastante por debajo de lo que deberíamos esperar en cuanto a lo que Chile, como país desarrollado, como perteneciente a este grupo de países también en vías de desarrollo de la OCDE, debería estar. Exactamente. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a Nombre Humana. Tú tienes toda la razón. Chile tiene un comportamiento muy paradojal, porque, por un lado, muestra un exitismo económico, se muestra un país pujante y muy respetuoso de los derechos humanos y de la firma de convenios y tratados internacionales. Eso no mira. Durante la década del 2000, la cantidad de protocolos que se ratificaron fueron bastante importantes. El problema lo tenemos a la hora de implementar lo que ahí aparece. Y eso, en el caso de las mujeres, es mucho más grave, yo diría, que en otra situación. Los índices en Chile en general, ya no comparados con la OCDE, que es lo que nosotras generalmente se plantea, que este es un país, que estamos allí, que estamos... Pero al mirar los índices de género, la verdad es que la mayoría de los temas están más bajos que los propios países de América Latina. Y eso es grave y así queda reflejado en el examen periódico universal que le tocó ahora, el 2 de octubre, pasar al Estado de Chile ante el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Suena bastante paradojal, antes de entrar en ese informe en concreto y la presentación que ustedes hicieron como corporación humana al respecto. Suena paradojal en el fondo que Chile, tal como tú lo dices, muestra una realidad de país muy pujante, en vías de desarrollo, donde las cifras económicas son sumamente importantes y ocupan espacio también en la prensa, dando a entender que Chile está en una muy buena posición versus el resto. Nos comparamos incluso con países europeos diciendo, a pesar de que está esta tremenda crisis allá, aquí no nos toca, pero en estas materias hay un pendiente bastante grande. ¿Se puede crecer como nación, en términos generales, si arrastramos este pendiente? ¿Vamos a ser bien vistos en el fondo por el resto de estos países con los que nos queremos comparar si tenemos un pendiente en derechos? Yo creo que eso es bastante complejo porque ya los indicadores mundiales que están mostrando a Chile lo pueden mostrar muy bien en el crecimiento, pero cuando uno va abriendo un poco el naipe, los niveles de desigualdad en este país son elevadísimos, son uno de los más importantes, pero además la desigualdad tiene el rostro de mujer. Entonces esa desigualdad, en el caso de las mujeres, aún es mucho más fuerte. Entonces la verdad es que no se puede ser un país profundamente desarrollado. Basta mirar Finlandia, basta mirar Noruega, basta mirar Suecia. No solo miremos ni España, que siempre nos comparamos, miremos países bien desarrollados y lo que uno ahí tiene son desarrollos en términos de igualdad de géneros que no se condicen con lo que está pasando en este país. Y hemos tenido situaciones en el último tiempo que han vuelto a poner sobre la mesa justamente el tema en particular de la mujer. Comentábamos recién que acaba de salir esta despenalización, por ejemplo, del aborto en Uruguay. Argentina también ya lo agregó a su legislación. Y en Chile es un pendiente del que ni siquiera se ha podido debatir. O sea, se inició, yo diría, un debate durante este año en la Cámara, en el Senado, perdón. Pero quedaron en no a la idea de legislar. Finalmente no prosperó absolutamente nada, volvemos a cero. Es como fuimos invitados nosotras y un conjunto de ONG, tanto a favor como en contra, pero al final uno siente que esas invitaciones son para decir que la ciudadanía participó. No, pero a la hora de legislar no hay ningún sentido. Y allí la verdad es que una de las comisionadas ahora planteaba respecto de la ley tan punitiva que tiene Chile, que ella solo había visto esto en los países fundamentalistas y profundamente religiosos. Cuestión que no es ni siquiera... No tiene que ver con nuestra realidad. No tiene que ver con nuestra realidad. Entonces cuando uno pregunta, se dice, bueno, es que aquí no ocurre, etc. Resulta que en el 2011 hubieron 35 causas por aborto. Es decir, 35 mujeres fueron denunciadas, de las cuales 7 fueron procesadas. Recordemos que el aborto está penado. El aborto está penalizado en este país en todas sus causas. La mayoría de los países desarrollados tienen a lo menos 3 causales despenalizadas, que es el aborto terapéutico, es decir, cuando corre peligro la vida de la madre. A mí me parece que es lo mínimo cuando la inviabilidad del feto, es decir, los casos que hemos visto en este país de mujeres que han tenido que sufrir torturas finalmente porque han tenido que llevar a término un embarazo que saben... Pasar por un parto. Pasar por un parto que saben que al momento de nacer va a morir, que lo que viene no es un bebé, muchas veces son moles u otras cosas. Y han tenido que cargar con eso a pesar que han pedido al Estado, por favor, ayúdenme a abortar porque no quiero pasar por esta situación que es profundamente dolorosa y que tiene riesgo para la salud física y psíquica de la mujer. Física también. Y el tercero es el caso de violación. Y hay países que es cuando la mujer lo define. Pero efectivamente los tres primeras causales yo diría que han sido las más importantes legislaciones en los últimos años. Lo sacaba un poco a colación porque justamente acaba de salir esta noticia de lo de Uruguay. Pero entremos en materia de este informe y de esta especie de prueba, en el fondo, que tiene que pasar al Estado chileno. ¿Qué nota nos pusieron? Yo creo que... Notas no nos han puesto todavía. Van a salir las recomendaciones que va a hacer el comité y yo creo que vamos a haber reprobado gran parte del examen. Nosotros ya traíamos como está un pendiente, es decir, un conjunto de recomendaciones que se nos habían hecho el 2006, de las cuales no hubo posibilidad de dar puerta de muchos avances. Yo diría que los dos mayores avances que dio este gobierno fueron el tema del postnatal y fue la promulgación del femicidio, de la ley de femicidio, que me parece que ambos son indiscutiblemente un avance. Pero todo el resto de los temas en materia de trabajo, incorporación de mujeres en el mercado laboral, el comité ya le había dicho a Chile que tenía una muy baja incorporación. El tema de la brecha salarial... Que sigue existiendo. Que sigue existiendo a pesar de que hay una ley. El tema de las trabajadoras temporeras, que es un tema para el comité importante. Y a todos esos temas que ya venían en materia laboral, diciéndose, por favor, revisen las políticas públicas en materia de trabajo, Chile requiere tener mayor incorporación, los índices de pobreza de las mujeres están elevados. Hoy día se suman dos nuevos temas que al comité le preocupan, que es el tema de las AFP y la discriminación que hay en las mujeres y el fondo de jubilación. Hoy día una mujer jubila a igual años trabajados que un hombre y a igual sueldo con un tercio menos jubilación porque el único indicador que se aplica a la hora de jubilar es la esperanza de vida. Y la esperanza de vida de las mujeres es mayor que los hombres. Pero la verdad es que la esperanza de vida de las mujeres no puede ser calculada solamente. O sea, no se puede la jubilación solamente por la esperanza de vida. Es muy distinto una mujer que vive en una región extrema. En condiciones distintas. En condiciones de pobreza, etc. Que una que vive en la comuna. Y dependiendo de su tipo de trabajo. Exactamente. Hay múltiples condiciones, indicadores que se podrían tomar, que no están siendo y nos está pasando. Somos un país que está envejeciendo. No solo en este país, en el mundo la verdad es que esto se ha visto. Y de hecho la propia comisión de la CEDAW hace poco tiempo atrás sacó una resolución sobre el tema tercera edad y los cuidados que hay que tener frente a eso. Y en el caso de Chile somos una población que aparte de estar envejeciendo se está empobreciendo en términos de género. Las mujeres de la tercera edad hoy día son cada vez más pobres que nuestras abuelas, etc. Activamente por el tema de las jubilaciones. Y es un indicador progresivo. Va a ser un indicador que además es un problema que estamos enfrentando hoy día porque están jubilando la gente que entra a las FP. Recuerda que el sistema antiguo es distinto. La gente que está saliendo ya con jubilaciones por las FP está presentando estos indicadores que son tan peligrosos. Tremendamente preocupante lo que nos planteas. Además de esas recomendaciones tienen todas las áreas. En participación política el Comité de la CEDAW le vuelve a plantear. Mire los índices que tienen. Karina, pero cuando uno ve que en el fondo hay pendientes que son tal vez de materias mucho más básicas que llegar a, lo vamos a decir, va a sonar un poco ridículo tal vez pero que podría ser el lujo en el fondo ya de ver lo de las AFPs y qué sé yo que es tremendamente importante también pero tenemos pendientes en estas otras cosas que son tal vez mucho más básicas y que no hemos podido abordar de la manera que corresponde a la altura justamente de los países con los que nos queremos comparar. ¿Podemos avanzar en esto que podría ser el plan B si en el A todavía estamos arrastrando el ponte en el fondo? Es complejo porque yo creo que hay que avanzar en todas las áreas al mismo tiempo. O sea, si uno quiere efectivamente terminar con estos indicadores porque están todos entrelazados. El menor ingreso de las mujeres al mercado laboral tiene efectos, por ejemplo, en su participación política también. Tiene efectos a la hora de ser candidata a concejal, alcaldesa, etc. El régimen matrimonial que no ha cambiado la sociedad conyugal tiene efectos también si una mujer quiere pedir un crédito bancario para ser candidata. ¿Me entiendes? Por tanto, la autonomía económica permite y posibilita la autonomía política pero la autonomía política, a su vez, requiere de otras condiciones que tampoco están dadas en este país que tiene que ver con lo que le ha dicho el Comité de Chile pero múltiples veces. El Comité tiene una recomendación que es la recomendación número 4 para todos los países del mundo que dice, como tenemos claro, que no existe igualdad porque las mujeres entramos a la ciudadanía, a la economía y a todas las áreas de la vida mucho más tarde que los hombres se dice, bueno, entonces busquemos mecanismos de acción afirmativa cuya idea es nivelar para una vez que esto se nivela el mecanismo se saca. De ahí nacieron las leyes de cuota en América Latina u otras iniciativas, las leyes de igualdad en Europa, etc. En el fondo, venimos de una situación de desventaja por lo tanto aquí no es solo el ayudar sino que ayudar para llegar al rango cero y de ahí empezar a sumar. Exactamente, y esa es la idea. Y entonces, nosotros somos uno de los pocos países en América Latina que no tiene ley de cuotas, por ejemplo la mayoría hoy día parto ya a leyes de paridad a participación equilibrada el Comité le ha dicho el sistema binominal es uno de los impedimentos para que las mujeres accedan a puestos congresales tampoco ha ocurrido absolutamente nada en esa área. Carolina, ¿y son tomadas en cuenta las recomendaciones que se hacen? Te lo pregunto a raíz de otra cosa. Yo lo que quiero decir es que yo recuerdo que en junio el Presidente de la República respecto de algunas declaraciones del Presidente de Bolivia con la salida al mar lo que dice es los convenios, los convenios, los pactos se tienen que respetar entonces uno dice bueno, estamos pidiendo que respeten los otros tratados y no somos un país que estamos respetando pero además Chile es miembro del Consejo de Derechos Humanos entonces cuando uno es miembro del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, en la Unión de Unidas es porque de alguna manera te has ganado un lugar para estar ahí que implica que estás... Justamente en materia de derechos humanos hubo una tremenda recomendación a Chile cuando a principios de este año en torno de las manifestaciones se supo que había casos de violencia con las fuerzas policiales y hubo también una recomendación a poner atención a lo que estaba pasando ahí también lo hizo UNICEF a través del tema o sea, perdón, lo hizo a través de UNICEF esta recomendación de tener cuidado con niños y mujeres que estaban siendo víctimas de violencia por ejemplo en la zona de la Araucanía en Temuco donde hay un tremendo conflicto pero por ejemplo yendo a otro caso completamente distinto pero que también fue producto de una discriminación la jueza Karen Atala ganó una situación bastante puntual que tiene que ver con la custodia de sus hijos y hubo una recomendación al Estado chileno de hacer incluso un acto como de reivindicación de esta situación un poco de pedir disculpas y todavía se están dando vueltas ¿en cuándo y cómo se va a hacer? Bueno, una de las... frente a lo que tú dices el comité de la CEDAO dos cuestiones le planteó también a la delegación la delegación que va a representar por la ministra y por agentes de distintos poderes se supone que debiera ir porque estas son exámenes de Estado y no de gobierno y entre lo que se le planteó fue el tema de la violencia a las mujeres mapuche mujeres y niñas y niños por supuesto la violencia sexual policial de la cual Corporación Humanas viene dando cuenta viene acompañado y ha acompañado de querella, etcétera y también respecto de si se ha implementado lo que la lo que es la la corte interamericana dijo que debía ser el acto de reparación la reparación en el caso de la jueza Tala también fue una pregunta para el Estado de Chile ¿nos cuentas a la vuelta cómo nos fue con esas respuestas? vamos a hacer una pausa conversamos sobre lamentables índices que dan cuenta de que no solamente tenemos problemas frente al tema de derechos humanos en general sino que además las mujeres estamos aún más postergadas en esa materia estamos con una representante de la corporación humana su presidenta nos acompaña ya regresa mesa de diálogo MBA especialidades médicas y odontológicas diplomados y magíster encuentra en universidad mayor el posgrado que buscas programas de alta especialidad y nuevas tendencias si sabes lo que quieres encuéntralo en posgrados universidad mayor nuevo campus Alonso de Córdoba Las Condes Estás viendo Mesa de Diálogo Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo gracias por quedarse y por acompañarnos hoy estamos hablando acerca de la discriminación de la que somos víctimas muchas mujeres en distintas áreas en el tema del trabajo con las AFP en muchas materias y sobre eso estamos conversando con Carolina Carrera que es presidenta de la Corporación Humanas y hablamos acerca de este informe en esta quincuagésima tercera convención de Ginebra de esta sesión donde se analizan justamente estas materias y tú nos decías se le pregunta primero que todo al Estado chileno en qué quedó con las recomendaciones anteriores antes de avanzar y cuál fue la respuesta a ver yo creo que en general los gobiernos tratan de defenderse y creo que es un tremendo error no ven esto como una oportunidad más bien ven esto como nos están retando como un examen como que hay que pasar un examen como que hay cuando efectivamente es una oportunidad en tanto lo que se está viendo no es al gobierno al Estado entonces permite que las recomendaciones gracias permite que las recomendaciones por ejemplo el poder legislativo etcétera puedan avanzar u otros poderes y la sensación por lo menos con los que nos quedamos nosotras respecto de esto es que hubo hubo muchos no respuestas porque no estaba la respuesta porque no había ningún avance o la típica de este Estado que es decir todo está en proceso legislativo no estamos en tramitación de la ley lo que no dicen es que la tramitación de la ley lleva 7 años por ejemplo y que no tiene urgencia y que no ha tenido nunca urgencia o que no tienen urgencia y que se mantiene o en el tema de la diferencia salarial decir bueno tenemos una ley aprobada ley que no tiene ningún efecto hoy día etcétera entonces yo diría que y también a veces tengo que por qué no decirlo mienten o sea derechamente se miente cuando se dice miren no hay casos de violencia sexual desconocemos los casos de violencia sexual policial entonces bueno perdón hay querellas judiciales les han llegado a carabineros para escuchar algo así tiene que ser completamente irritante o sea efectivamente para nosotras es muy porque nosotros entendemos que cuando el mecanismo es que y creo que además es una cosa que nuestros representantes de los distintos órganos del Estado tienen que me parece que mirar y aprender es cómo se relacionan los organismos internacionales con la sociedad civil es una relación tremendamente respetuosa muy de igual igual muy de escucha y por lo mismo tienen los mecanismos de escuchar a la sociedad civil previa presentación al informe del Estado y nosotras hacemos una presentación de un informe sombra y es decir ponemos todo aquello que vemos que el Estado no está colocando que el informe oficial y mostrando la realidad tal cual es y eso es muy importante en general para los países no solo para Chile imagínate países como México o países islámicos o sea los informes sombra le permiten a los comisionados poder tener acceso a la información que saben que el Estado no les va a dar y por otro lado contrastan con la información que efectivamente entrega el Estado y a partir de eso ellas hacen un listado de cuestiones previas que son preguntas que se le hacen antes de llegar seis meses antes se las entregan al Estado y cuando el Estado llega el día anterior la sociedad civil presenta su informe el informe que los tratados presentamos necesito hacerte una pregunta básica entre medio ¿quién representa al Estado ante esto ante esta sesión de Ginebra? es Cancillería los órganos de tratado quien representa es Cancillería y que va a cargo de la delegación generalmente es la ministra del ramo correspondiente en este caso es la ministra del CERNAM y en el caso de la sociedad civil el informe presentado es de un conjunto en ejército no es solo de humanas nosotros coordinamos ese informe pero está la red de violencia está el DOMO está el observatorio de género y equidad está el centro de estudio de la mujer está el CERNAM o sea la mayoría de las ONG de mujeres se ha trabajado en conjunto este informe es un informe que es técnico y político es técnico en el sentido que tiene datos oficial aquí no hay datos que no sean oficiales y por otro lado políticos porque se hacen recomendaciones para que el comité puedan causar también de alguna manera y el éxito para nosotras en este caso eso ha sido el tipo de preguntas que se le hicieron que tenían mucha relación con los temas que habíamos levantado como sociedad civil y entre eso está el tema de la violencia sexual policial el tema de la violencia en general y se hace este contraste entre lo que se le pregunta al Estado en el fondo que ha pasado por ejemplo con materia de violencia sexual contra mujeres en situaciones policiales teniendo en cuenta lo que ustedes han llevado y acompañado en el fondo absolutamente que son varios casos claro ellas revisan el informe de Estado la comisionada revisan este informe tienen conocimiento por supuesto del país estos comités están representados por mujeres expertas de todas las regiones del mundo o sea están equilibradas equiparadas y se le preguntan preguntas muy concretas o sea sabemos que existen casos cuántos casos qué pasa con los casos qué están haciendo con eso la verdad es que no había muchas respuestas contundentes porque cuando uno sabe que aquí hay un problema con estadísticas concretas con el tema violencia por ejemplo nosotros no tenemos información actualizada sobre la prevalencia de la violencia de género en Chile o sea la última información es 2008 no hay nueva estadística que nos pueda decir una encuesta anual con muchas cosas exactamente los femicidios son contados de manera distinta por el ministerio del interior por el CERNAM y muchas veces se cuentan a partir de lo que aparece solamente en la prensa si uno miraba el registro de CERNAM era el registro de prensa donde no aparece la mayoría sino que aquellos femicidios más más bullados más bullados entonces tenemos un problema de registro con el tema de tráfico y trata de mujeres con el tema en general hay un problema aquí de cómo se está registrando la información en consecuencia no podemos visibilizar el problema al 100% exactamente no hay una herramienta eficaz para este tipo de temas y centralizada que diga mire yo quiero saber cuántos femicidios han habido estos y estas son las causales porque eso es lo que te permite a ti la estadística no es menor porque es lo que te permite la construcción de política pública de poder ver que si hoy día la violencia intrafamiliar es uno de los delitos más importantes en este país entonces entonces que estamos haciendo de poner todas las cartas y todo el acento en la delincuencia común y no es la violencia intrafamiliar a mi me sorprende como en este país la violencia intrafamiliar a diferencia del resto de los países no tiene no es un tema de seguridad pública también y teniendo tan claro ustedes con ustedes me refiero no solamente a humanas sino a todas las corporaciones que han trabajado justamente en conjunto ustedes teniendo claro esta visión es decir bueno el problema está aquí está en esta parte han tenido en algún minuto la posibilidad de conversar con los organismos del estado por ejemplo ministerio justamente de la mujer con la ministra del sernán y de trabajar en conjunto que exista también el llamado de parte del lado del gobierno en el fondo del estado decir bueno si queremos trabajar en conjunto con estas corporaciones que tal vez están logrando visibilizar algo que nosotros no llegamos en general lo que uno está viendo por lo menos en este gobierno que es la sensación ha sido que los consejos asesores donde había mayor participación de la sociedad civil hoy día casi son muy pocos los que se mantienen hemos podido plantear a la ministra muchas veces nuestra diferencia respecto de qué está pasando con la política nacional para erradicar la violencia en Chile contra las mujeres no nos sirve lo hemos dicho una campaña para el 8 de marzo y para el 25 de noviembre es decir para el día de la mujer y para el día de la no violencia y que dure un mes no nos sirve y más que los sistemas de protección tampoco sirven exactamente hoy día piensa que desde el año recién 2004 hasta el 2004 hasta el 94 la violencia no era nada en este país era un problema de quienes lo sufrían en el 1994 la violencia por la ley pasa a ser una falta recién el 2005 pasa a ser un delito y de ahí en adelante hemos tenido un conjunto de problemas porque como fue realizada esa ley hoy día si una mujer no tiene rasgos visibles de golpe etc va a ir al tribunal de familia y será el juez quien definirá si hay habitualidad o no para pasar a penal y por tanto hacer delito si no se va a quedar en falta si pasa a penal ahí vamos a poder hacer algo respecto del delito etc pero también son procesos largos entonces allí hay un mundo que para las mujeres es complejo difícil tampoco hay una política nacional que diga miren la manera aquí es que tiene que haber prioridad en términos de búsqueda en términos de subsidio habitacional en términos de búsqueda de trabajo en términos de reparación para las mujeres que han sido víctimas de violencia de estas familias Carolina y entonces ¿qué opinión te merece a ti o de qué manera recibes el que se haya establecido por ejemplo este bono para las familias hablando del tema de lo que ha hecho el ministerio de trabajo social en el fondo el ministerio de Joaquín Lavín donde dicen nosotros entendimos que la manera de otorgar una mejora en la calidad de vida de una familia era entregando los subsidios o los bonos a las mujeres y entonces queremos cambiar esa manera de entregar este dinero y hacerlo que llegue directamente a la mujer para que así entonces le llegue a los hijos y en consecuencia se compartan la familia ¿cuál es tu mirada de eso? ¿te parece que es correcto? ¿te parece que no? la verdad es que esa es una política focalizada de un beneficio que es bono que se ha puesto muy de moda este último tiempo de entregar bonos que no resuelve el problema de fondo y vuelve a poner la carga sobre las mujeres es decir ¿y es lógico que cada vez que se habla de familia o sea que mujer familia vaya junto siempre o hay algunas cosas de las que es necesario también hacer algunas distinciones es absolutamente ilógico porque aquí para ser beneficiaria del tema social en Chile tienes que ser primero mujer heterosexual con hijos con un tipo de constitución familiar y eso no puede ser no puede ser que una mujer joven tenga menos puntaje para acceder a un subsidio habitacional que una mujer que tiene ocho hijos yo no quiero decir efectivamente son realidades distintas pero la otra mujer tiene el mismo derecho para hacer entre los mismos el mismo tema en la adopción las mujeres casadas con no sé cuántos años tienen mayor a una mujer que ha hecho una opción por no casarse por ejemplo o todo el problema que estamos teniendo hoy día y que es parte de lo que también el propio comité plantea respecto de parejas de un mismo sexo o sea hombre o mujer no hay acuerdo aún ni siquiera de vida en pareja y eso tiene efecto en la vida de la gente muy fuerte desde la posibilidad de ponerlos de carga desde lo que van a ser problemas de herencia desde la compra de bienes que una pareja heterosexual no tiene esas mismas problemáticas y entonces a mi me parece que estamos sumamente rechazados y estamos hablando de los problemas prácticos sin tomar en cuenta tal vez todavía en este diálogo los problemas emocionales o psicológicos que puede acarrear justamente el sentirse en desventaja absolutamente es muy complejo nosotras en corporación humana nos han llegado muchos casos en los que uno ve que la situación psicológica es complejo respecto a la paternidad de la paternidad del derecho de sentir de la identificación es el poder sentirte que no hay vergüenza para decir quién eres y tener los mismos derechos el punto aquí es tener los mismos derechos vamos a hacer un nuevo alto nos acompaña Carolina Carrera presidenta de la corporación humana y estamos hablando acerca de materias de derechos con el poco por supuesto puesto en las mujeres volvemos con más ya regresa Mesa de Diálogo conéctate con El Mostrador TV búscanos en Facebook síguenos en Twitter comparte nuestros videos y revisa nuestra web nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes El Mostrador TV estás viendo Mesa de Diálogo estamos de regreso con más en nuestra Mesa de Diálogo gracias por acompañarnos siempre instalados en la confitería Torres este clásico en el centro de Santiago y por supuesto también es un momento para agradecer a la Universidad Mayor que nos permite estar junto a ustedes en esta nueva temporada un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias si sabes lo que quieres encuéntralo en Universidad Mayor conversamos con Carolina Carrera de la Corporación Humana Presidenta por cierto de esta corporación hablamos de esta sesión de Ginebra donde salimos un poco trasquilados en el fondo en cuanto a esta gran cantidad de pendientes que tenemos en materia de derechos sobre todo de la mujer estamos a cortas de las elecciones municipales nosotros hemos hecho el llamado para que la gente vaya a votar y que de verdad entienda su participación a través del voto como algo importante el que se incorporen mujeres en la política tú decías que también tiene que ver con muchas otras materias que van entrelazadas todavía tenemos cifras bajas en eso absolutamente así como ustedes llaman a votar nosotros llamamos a votar vote mujer porque requerimos porque requerimos más mujeres en poder porque es una necesidad la verdad es que ahí sí que tenemos unas cifras que son muy vergonzosas o sea en la cámara un 13% en el senado y un 14% en la cámara alta la verdad es que el promedio de América Latina hoy día está sobre el 20% nosotros ni siquiera alcanzamos y en términos de alcaldesa tenemos un 12% y en concejala con suerte un 20% entonces eso tiene efecto tiene efecto en el tipo de legislación que estamos sacando tiene efecto en las políticas públicas que estamos construyendo en la demanda y en la oferta que estamos entregando también en los municipios tiene efecto en cómo se incorpora el 50% de la población en todos los quehaceres de este país sabemos porque ya está visto que para estas elecciones ha bajado el porcentaje de mujeres candidatas y no es porque no existan las mujeres que quieran muchas mujeres que quieren estar muchas más de las que están el problema son hoy día los partidos políticos estas elecciones fueron vistas como elecciones casi la próxima presidencial y con el experimento de los nuevos votantes estamos con el tema de los nuevos votantes estamos con aportas de una elección presidencial y por tanto los partidos tuvieron una injerencia mucho mayor en la elección de las candidatas sobre todo las alcaldías y ahí la verdad es que es vergonzoso el porcentaje de mujeres que va ahora lo que está visto y lo que los partidos no logran entender es la alta votación que obtienen hoy día las mujeres o sea en América Latina las mujeres la llevan basta mirar las presidentas mujeres que hemos tenido las candidaturas femeninas y desde el 92 a la fecha los estudios nos han mostrado que las mujeres están siendo muy fuertes electoralmente y además los estudios nos están mostrando que cada día cuando la oferta electoral es diversa las mujeres votan por mujeres es decir cuando ideológicamente me ponen una mujer entre una mujer y un hombre voy a tener mayor tendencia a votar por mujeres y las mujeres están saliendo más votadas que los hombres aquellas que logran llegar al cargo Carolina ¿y cómo se responde a quienes podrían decir bueno pero si se está pidiendo igualdad no debería ser tema que haya una cantidad de mujeres sino que escojan entre personas que estén capacitadas nada más más allá de si sean hombres o mujeres lo que pasa es que eso es una premisa absolutamente falsa respecto a capacidades las mujeres hoy día tienen más niveles de educación de posgrado que los hombres por ejemplo y en términos de capacitación hay un tan tanto o más capacitada el punto son los obstáculos y las barreras de entrada primero las mujeres entramos en Chile a votar a hacer solamente tener derecho a voto pero con muchos años de posterioridad que los hombres recién el 49 pudimos tener acceso al voto y votamos la primera vez el 52 entonces imagínense ahí ya hay una desventaja gigantesca esa es una primera gran desventaja segundo en esta lógica de los partidos políticos profundamente machistas basta mirar lo que son las mesas de los partidos no hay ningún incentivo para las mujeres entonces por eso como te decía la CEDAW dice no tenemos que poner medidas de acción afirmativa aquí las mujeres que llegan hoy día y hay que decirlo son excepciones son excepciones entonces ¿sirvió en hechos concretos haber tenido una presidenta mujer para este tipo de materia para que se avanzara en esto? yo creo que sirvió en algunas políticas públicas creo que sirvió simbólicamente pero creo que no logró romper finalmente la barrera por ejemplo la paridad que impuso la presidenta fue muy connotada internacionalmente fue muy comentada todo el mundo felicitaba a Chile y hoy día tenemos un 18% de ministra entonces claro se va la presidenta y esto se desarma eso no puede ser o sea aquí hay que dejar cosas instaladas para mucho más tiempo ¿y para eso va a ser necesario tener nuevamente una mujer en la presidencia? ¿o para que arreglemos la situación? ¿o esto pasa también porque haya una evolución en términos también de entender lo que queremos como sociedad que permita que aunque sea un hombre que está en el poder este tipo de cosas sean materia importante de tratar? yo creo que hay muchas cuestiones que faltan y una de las cosas que más faltan que permita avanzar en esto ¿cómo se dan los cambios culturales? porque el mundo diría bueno que aquí para terminar con el machismo requerimos un cambio cultural los cambios culturales no son una cuestión así que se da del pensamiento de la gente que de un día para otro se transformó tienen que haber políticas públicas que lleven a que efectivamente la gente pueda cambiar la forma de pensar de ser etcétera por ejemplo cuando entra la píldora anticonceptiva hay un cambio cultural en las mujeres chilenas y hay un cambio cultural porque la sexualidad de la reproducción pasa también a ser placer etcétera en este campo tiene que haber una medida que obligue a los partidos a poner a lo menos candidaturas femeninas nosotros decimos esperamos que fuera paritaria pero si esperamos en el fondo la buena intención no va a pasar tiene que haber algo que los obligue exactamente tiene que haber algo que los obligue que tenga sanciones etcétera y creo que aquí para que eso ocurra tiene que haber una nueva carta fundamental es decir una nueva constitución yo creo que eso es muy importante las constituciones de la mayoría de los países que han hecho cambios constitucionales independiente de la forma que esta tenga si es asamblea constituyente si es a través de otro mecanismo el mecanismo se puede discutir después pero aquellos países que han dejado incorporados el principio de igualdad la paridad la no violencia contra las mujeres etcétera tienen hoy día cifras muy diferentes a las que tenemos nosotros Carolina hilando un poco más fino ¿cuál es tu opinión del rol de la primera dama? la verdad es que yo tengo la sensación que te lo pregunto más allá de específicamente el caso de Cecilia Morel sino también de lo que implica ese cargo uno ve otras mujeres en la historia acompañantes de un presidente hoy mismo que estamos en pleno proceso electoral en Estados Unidos con una figura fuerte como es la de Michelle Obama y uno se pregunta ¿cuál es exactamente el rol? ¿o de qué manera ese rol que en el fondo es un rol importante en términos también de figuración pública podría ayudar a que se avance en estas materias? o sea la verdad es que la primera dama implica también un tipo de familia ojo creo que volvemos al rol tradicional efectivamente hay países donde eso ha cambiado porque los presidentes o están casados de segunda tercera tercera vez o más moderno o más moderno pero volvemos a la instalación de la familia más tradicional porque no existe el primer dama claro o sea nunca he escuchado en un país que hablen del primer dama es la primera dama es decir siempre está pensado que el hombre va a ser el presidente y no la mujer y yo creo que en eso en este país hubo una cosa interesante cuando tuvimos una presidenta mujer porque ese cargo finalmente lo que se puso fue más que esta lógica que tenía en Chile la lógica de la primera dama que era el voluntariado claro el trabajo las cosas de asistencia el trabajo más asistencial se profesionalizó de alguna manera en la medida que se pone una persona en ese cargo que no es afectivamente con una relación sino más bien era una profesional que tenía su cargo todas lo que eran las instituciones que están bajo el cargo de la primera dama claro yo creo que eso si tú me preguntas creo que sería muy interesante avanzar ese modelo a mí me parece que ese es el modelo que en este país debiéramos avanzar para poder demostrar que en esta lógica del cambio cultural claro porque además acá en Chile en general si tú miras no es la misma lógica que en Estados Unidos respecto de la figura de las primeras damas claro a mí me parece que si uno analizara insisto más allá de quien ocupe el lugar lo que implica el cargo es como cuando a las chicas hace algunos años atrás le decían pero estuve pedagogía para que tenga tiempo para los niños y esté en la casa y con una postura muy machista muy ligada también al tema de la familia y muy en segundo plano con una actitud bastante sumisa en el fondo y eso a mi parecer es un poco lo que representa este cargo de la primera dama claro pero eso eso en este país porque en Estados Unidos la verdad es que la primera dama es que finalmente es como la típica detrás de un de todo gran hombre hay una gran mujer porque si son mujeres Hillary Clinton piensa terminan siendo más importantes incluso que lo que fueron sus maridos entonces a mi me parece que allí pero eso también estamos hablando de una cultura muy distinta a la cultura chilena o sea esos son países que no tienen los niveles de desigualdad que tenemos hoy día nosotros ni lo que pasa en la figura en Francia por ejemplo de la primera dama o en otros países respecto a esa figura no es lo que ocurre acá Carolina estamos llegando al final de esta edición de mesa de diálogo te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros siempre agradecemos a corporaciones humanas que además nos cuentan lo que están haciendo y les damos también nosotros seguimientos a algunas de esas cosas ¿cómo va el proceso de las chicas que han estado en este bueno que ustedes han estado acompañando que sufrieron violencia policial en algunas manifestaciones y que esto empezó su proceso también ¿en qué va eso? hoy día están las causas están judicializadas al menos hay dos causas hay otras que están preparándose su proceso de judicialización y están hoy día allí lo que demora estos procesos sabemos que no son cortos que son relativamente largos pero hemos tenido algunos logros significativos como por ejemplo en el caso de Javiera de no pasar a justicia militar y mantener justicia ordinaria que yo creo que eso es un tremendo avance que va a permitir poder acceder a justicia y en eso estamos hoy día trabajando bastante pasemos el dato además de la página de Corporación Humana donde la gente puede obtener más información perfecto la página humana es www.humanas.cl allí pueden encontrar todas nuestras encuestas estudios investigaciones y acceder a toda la información que en nuestro caso es pública y agradecerles a ustedes por la invitación gracias a ti y cariños a todas las que están trabajando allí nos despedimos de ustedes como siempre un placer acompañarlos y ojalá que esto les sirva también para seguir reflexionando en casa nos vemos a la próxima